7.39 Espacio Vital Muy bien, ya a las 7.39 de la mañana es importante conocer cuál es el perfil de las personas que están muriendo durante esta cuarta ola de la COVID-19 ya está con nosotros el doctor Elmer Huertas para darnos una respuesta, doctor muy buenos días Mabel, buenos días, Carlos, buenos días buenos días también a todos nuestros oyentes pues mira, en el mundo en realidad este es un fenómeno mundial no es solamente peruano, Mabel, Carlos parece que hemos llegado al punto de fatiga hemos llegado al punto de entumecimiento mental de adormecimiento mental de anestesia mental en el cual está muriendo muchísima gente pero ya, ya no importa ya no importa, ya ya hemos llegado a ese punto en el Perú, por ejemplo según datos que del Ministerio de Salud que publica el ingeniero Juan Carvajal se han cuadruplicado el número de muertes en las últimas 6 semanas de pasar de más o menos 200 y tantas muertes ya estamos en 64 muertes por semana estamos en 256 se han estado produciendo muertes todos los días que han ido aumentando poco a poco durante julio ayer han muerto 61 personas de un promedio que teníamos de 4 o 5 al día es decir está muriendo la gente y en Estados Unidos igual de una baja que se tuvo en el mes de mayo de 120 muertos por día ahora están en 800 muertes por día pero parece que la sociedad ha llegado a ese momento en que ¿cuántos son? 600 no es nada ¿por qué? porque en algún momento tuvimos 2.000, 3.000, 4.000 en el Perú tuvimos cientos miles de muertes pero el punto es el siguiente estas muertes la mayoría pueden ser prevenibles pudieron haberse prevenido porque cuando uno examina tanto en Estados Unidos como en Argentina como en el Perú ¿quiénes son los que están muriendo? son las personas mayores de edad mayores de 65 70 años uno y personas que no han completado sus esquemas de vacunación entonces fíjate qué interesante momento que ha llegado la sociedad en que estamos expectando muertes prevenibles por decenas pero la vida continúa estamos anestesiados no importa el que muera que muera no es mi problema entonces esto nos lleva a pensar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad seguir anestesiados ya no nos importa pues total que muera o es que aquí hay responsabilidad de las autoridades de que no hacen lo suficiente para que las vacunas las terceras las cuartas dosis lleguen a las personas más vulnerables yo creo que es una mezcla de ambas es una mezcla de que la familia la gente está cansada está agotada se ha dejado convencer que las vacunas que las terceras que las cuartas dosis no son necesarias y si a eso le aunamos de que los programas de vacunación han bajado la guardia no se están acercando a la gente para promocionar estas terceras cuartas dosis cuál es el resultado que se han cuadruplicado las muertes y la vida continúa el que tenga que morir que se muera y es terrible qué pena doctor qué pena qué pena que hayamos reducido las muertes de personas a números fríos no en todo caso doctor qué se necesita fortalecer qué tipo de estrategia se necesita justo en este momento un poco para también hacer reflexionar concientizar a la gente que estamos ante el dolor de familias y de personas que están perdiendo la vida habría que ser creativos por ejemplo aquí en Estados Unidos funcionó durante un tiempo el pago y ahora por ejemplo ayer un amigo mío que vive aquí en Estados Unidos en otro estado me dice ¿sabes qué? me están pagando 250 dólares para que reciba la cuarta dosis ¿por qué? porque la vida de esta persona vale mucho más que 250 dólares porque está en edad productiva o sea es la sociedad ¿será que necesitamos incentivos como este en el Perú? de repente pagarle 150 soles que vaya a presentarse para su cuarta dosis no sé eso es ya labor del Ministerio de Salud Carlos que el Ministerio de Salud ponga en marcha todo lo que tiene que poner en términos de comunicación de llegar a la gente de cómo hacerle que estas cuartas dosis lleguen a nuestros adultos mayores para que no sigan muriendo pero hay que recordar también doctor que los peruanos que viven en las zonas urbanas de ninguna manera tienen una categoría superior a los que viven en las zonas rurales y más aún por ejemplo en las fronteras acabamos de sacar despachos la semana pasada desde la isla Santa Rosa y Mariano Calvera que viajó hasta el lugar ahí en medio del Amazonas nos contaba que recién cuando ya se le había dado la tercera dosis a los ciudadanos en Iquitos recién llegaban las vacunas para esa zona y eso eso es imperdonable ¿no? por eso es que todos los ciudadanos merecemos la misma atención de parte del Ministerio de Salud muchos algunos sí efectivamente no quieren por desidia o por algún otro motivo personal no se colocan la vacuna pero hay muchos que aún están esperando que la vacuna llegue a sus hogares ese es el paquidermismo la lentitud del gobierno central del Ministerio de Salud ¿no? lo hemos comentado antes de ayer en Espacio Vital ya la OMS en abril dio recomendación esta es recomendación de OMS Mabel de que las dosis de la vacuna BPH se reduzcan de dos a una el Ministerio de Salud ni ha enterado ya hace tiempo los niños reciben vacuna de BPH para también igual que las niñas los del MinSA no no les importa la vacuna contra la viruela del mono el Perú es el país con índice más alto de América Latina Mabel tenemos el índice más alto de América Latina de viruela del mono y lo que dice la funcionaria del Ministerio de Salud a la vacuna todavía no estamos pensando porque como todavía no está en el resto de la población todavía está un grupo reducido no la estamos por traer y yo me pregunto Mabel si esta brote de viruela del mono estuviera ocurriendo en niños ¿dirían lo mismo? no esto es discriminación contra la gente que en este momento está siendo afectada por viruela del mono y ese es el paquidermismo el centralismo de la gente del Ministerio de Salud y desde aquí vamos a seguir criticando y también alabando las cosas buenas que se hace pero lamentablemente hay que escarbar mucho para ver efectivamente cuáles son esos logros ante la falta de liderazgo en el Ministerio de Salud Doctor Huerta muchísimas gracias como siempre lo escuchamos hoy a las 5 de la tarde en Espacio Vital son las 7 y 47 Espacio Vital el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud